Tengo la información, una fuente me dice a mí, oigan esto Maracayo y Edwin, una fuente me acaba de informar, tú sabes que la comunicación dominicana es muy subyénero y las informaciones que manejan son de las entidades oficiales y se ha publicado que la cantidad de fallecidos iba por 30, producto de las lluvias, que había aparecido, si había reportado un fallecido más, entonces sumaría 31. Pero cuando se comunicó que eran 30 fallecidos, me dice mi fuente, una fuente del 911, que superaba los 60 fallecidos, que eso responde a que hay una especie de subregistro, situación que ha venido denunciando otros sectores, otros comunicadores, de que supuestamente el gobierno está manejando las estadísticas que están dando. Para que tú veas, mira, por ejemplo, aquí nosotros, la señora que nos ayuda en la cocina, ¿cuántas personas le murieron a ella? Oye, aquí nada más, hay una persona que está afectada con 6 familiares que murieron, ahí en Santo Domingo Oeste. Nada más nosotros que nos ayudaron. Qué suerte, ¿ah? Qué suerte tenemos nosotros aquí. 6 murieron. El 30% de estadística, el 15, el 20% de estadística. Eso, señores, bueno. Entonces, eso es coherente con lo que me están denunciando. Me dijeron, mire, al momento de dar esa información de que iba 30 oficialmente registrado, me dice la fuente que sobrepasaba los 60, que estaba rayando los 70. Entonces, eso me lleva a inferir que cuando se habló de uno más, que lo subieron a 31, ya sobrepasamos más de 70 fallecidos, producto de la lluvia. Y tú sabes que han venido denunciando diferentes sectores, otros medios y comunicadores, que el gobierno, este gobierno ha estado manejando las estadísticas, adaptándolas para que sean menos negativas hacia la población. Yo me hago eco de esto que me está diciendo esta fuente, como una denuncia, ¿no?, hacia el gobierno y un reclamo al gobierno de que esta tragedia, que es repetitiva, que ya había pasado en noviembre del 2022, la manejen con un poquito más de transparencia de lo que se ha manejado hasta ahora. Y no con más transparencia de lo que se ha manejado esta tragedia hasta ahora, sino como se ha manejado el gobierno hasta ahora. Porque la población le puso mucha confianza al gobierno y al cambio. No en que le creyeron o se le creyera que iban a ser mejor políticos, sino que se le creyera que por lo menos iban a ser más transparentes, que el gobierno pasado. Eso fue la narrativa que se instaló. Entonces, al uno ver cómo las estadísticas se están manejando, fíjense cómo el censo, el fracasado censo, todavía no tenemos acceso a los datos completos del censo. Fíjense cómo el tema de la tasa de homicidio, evidentemente han cambiado la metodología de calcularla para favorecer una estadística de que estamos mejor. Inclusive con el dengue y en su momento con el COVID se le criticó eso. Y ahora tenemos esta tragedia de fallecidos, producto de estas lluvias. Entonces, las familias, como esa señora que trabaja aquí con nosotros, de los fallecidos. Vamos a poner el audio que ella me mandó el mismo sábado. El mismo sábado, la señora Tania. Vamos a ver si esto se puede escuchar aquí. Yo estoy aquí, no estoy bien. Cuando se mató, se llevó el agua una hermana de mi mamá con tres hijos que iban en una llifeta, el agua la arrastró. El marido, los tres hijos y un nieto. Y ella. Todavía no se encuentran. Bien, eso fue el sábado. No lo habían encontrado todavía a esa hora que ella mandó el audio. Ya lamentablemente después, muerto. Muerto. Todo falleció. Ahí nos envió la foto en la morgue. Dios mío. Entonces, es lo que te digo. Esa narrativa desgarradora, tú la escuchas en diferentes sectores. Están los videos de los vehículos arrastrados. Está en la narrativa de esa gente, el testimonio. Mira, fallecieron, fallecieron. Entonces, cuando un Estado dice, miren, son 30 fallecidos solamente. ¿Cómo esa señora se siente? Ah, porque lo que hicieron gente fue lo que murieron ahí en el elevado, solamente en el túnel. Mi familia no. Presidente. Eso es lo que van a pensar. Eso es lo que le van a reclamar. Porque nada más de ellas son seis familiares. Siete, porque ella contó los seis adultos y está, según la contabilidad, está el bebé, que también es una vida. Entonces, dice, venga acá, pero si nada más de mi lado, yo como familia, son siete. Y en el aplastamiento anunciaron nueve. Cinco en un vehículo y cuatro en el otro. Entonces, ya los que están contabilizando son mi familia y los demás, con todos los vehículos que se arrastraron, con toda la gente. Hay videos, hay videos, otra vez, de motoristas arrastrando las aguas. Hay uno que el motor lo estaba arrastrando y el motorista fue atrás del motor y la gente boceándole. No, no, deja eso, deja eso. Y el tipo desesperado porque es su modo viviente. Y cuando él ya va que no puede, suelta el motor, pero ya se había movido demasiado por medio. ¿Sabe qué pasó? No se pudo agarrar y lo arrastró. Se intentó agarrar de una guagua que estaba cerca, pero estaba muy en el borde y no fue suficiente. Vino otro y se metió para el agua, pero medio a medio del agua, ese se pudo agarrar de la guagua, pero cuando vino a llegar a donde el motorista ya había rodado, se lo llevó a la corriente. Ese tiene que haber muerto, no hay forma, porque se lo llevó el agua rodando hacia abajo y la gente con la mano en la cabeza. Y así tú ves imágenes descarradoras de vehículos con las interminentes encendidas. Yo vi otro video de un joven que en el carro se subió en el capó arriba y el agua empezó a arrastrar el carro con todo. Y cuando él vio que el carro se estaba arrastrando, estaba mirando para dónde saltar y después vino una crecida más de agua, que estaba arrastrando dos o tres vehículos más. Entonces intentó saltar al que estaba más próximo. Saltó a la baranda, se agarró, pero el agua lo aprió de la baranda y se vio cuando chocó del otro vehículo y se fue, se lo arrastró. Entonces tú ves esos videos y tú puedes inferir, ¿no? Pero ese joven no sobrevivió. El motorista no sobrevivió. Y así hay decenas de videos. La intención siempre va a ser ocultar la verdad. Recuerden que en plena tormenta Carolina Mejía dio las declaraciones de que en Santo Domingo no había pasado nada. Se adelantó a decir eso. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de tú adelantarse a decir eso? Espera. No, no, aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Nada. En esas autoridades vamos a confiar. Ese es el tema. Entonces mira cómo está ahora haciendo, funcionando como si ya fuera una funcionaria pública del gobierno como que ya no era alcaldesa. Ella parece como que se hizo un... Carolina, tú sabes, como esa negación tú haces mental que tú borras una situación. Ella parece que hizo eso y como que en su mente, en su fuente no se borró que ya era alcaldesa. Ella anda como una funcionaria nada más. No es responsabilidad de ella nada de lo que pasa en la capital. Que todo es el gobierno central. Y la narrativa que se ha llevado es esa. Entonces la reacción que ha tomado del INE quizá es asumirla y empezar a defenderse con lo que están colocando ahora también los medios. Y te voy a decir una cosa. Entonces mira esta cantidad de muertos fallecidos, oficiales. La información que me da mi fuente de que no es tal. Y cuando tú escuchas, cuando tú ves los testimonios o de la gente como de esta señora que trabaja, colaboró aquí con nosotros, de los fallecidos, tú te das cuenta, tú percibes que el gobierno ni siquiera tiene la intención ¿verdad? De decirme aún después del acontecimiento lo que está realmente pasando. ¿Entiendes? No. Se desbordó. O sea, hay muchos fallecidos. Lo sentimos. Vamos a recuperarnos a posterior. No, no ha pasado nada. Hay pocos muertos. Y lo que hay son culpas del gobierno del 99. No, no. Incluso con esas cifras controladas, ¿verdad? Muy manipuladas. 30. Son 30 muertos. Por una lluvia. O sea, son 30 muertos por una lluvia, por una vaguada, por un evento que se suponía estaba controlado. Bueno. Alerta verde aquí en Santos. Alerta verde. Alerta amarilla. No, no, no creo que ni amarilla. No, no creo que ni amarilla. Estábamos aquí nosotros. El sábado creo que estábamos en alerta verde. No, no estábamos en alerta amarilla. Déjenme de reprisas. Señores. Pero no había alerta roja, yo creo. No, roja no. Claro que no. No, porque se supone que no debe ser alerta roja porque Miami anunció 400 milímetros de agua. Miami dijo que iba a ocurrir entre 200 que ya es demasiado. 200 fue lo que un poco más de 200 fue lo que lo que nos jodió el año pasado. Entre 200 y 400. Y cayeron 400. 431 admitido este gobierno. Sí, pero yo lo que quiero señalar es que cuando tú pones una alerta por ejemplo por lluvia también tienen que protegerte. ¿Por qué? Porque la lluvia puede ocasionar eventos, micro eventos que puede venir en daños materiales. ¿Verdad? Y pon en riesgo tu vida por un tema material. Que se supone que es una consecuencia negligente quizá del mismo ciudadano. Por ejemplo, por que te de tu motor por que te de tu motor por que te de un encero. Y puede costarte la vida eso. No es que el agua y la lluvia representan en sí un peligro inminente porque si no hubiésemos estado en alerta roja desde un principio. La alerta roja sube porque la cantidad de agua y la ineficiencia y la falta de prevención porque yo te voy a decir algo. Tuviste el viernes al cohe tirado a las calles. Tuviste el ayuntamiento tirado a las calles previniendo, levantando, quitando escombros, dando mantenimiento a los subornales. Yo no lo vi. Hay algunas fotos pero en sectores muy selectos. Yo vi algo en Piantini, el ayuntamiento sube algo en Piantini en unos cuantos sectores pero ni así, Mario. Es que ni así. Es que todos los sectores fueron desbordados todos. Sí, alerta amarilla que estaba aquí tengo la noticia. El cohe además colocó en alerta verde y amarilla a otras 12 provincias. Las provincias en alerta roja eran Pedernales, Baraona, Independencia, San Juan, Elías Piñas, Azua y Baruco. En verde estaba San Pedro de Macorís, La Vega, Monteplata, Atomayor, Sánchez Ramírez estaba en amarilla y Santo Domingo Distrito Nacional en amarilla. Sí, amarilla. San Cristóbal, San José de Ocova y Monseñor Noel. Amarilla, 200 milímetros es alerta roja y cayeron 400 y se la advirtió desde el centro de Duracán de Miami. Tuve los comentarios de las personas y dice una, pero aquí en Boston sabíamos que iba a caer más lluvia que el año pasado. Correcto. Porque allá lo habían anunciado en Estados Unidos. Hace tres días, hace tres días atrás, antes del sábado, sabían que iba a caer más agua ahí en Boston que la cayó en noviembre y hubo muertos. Entonces yo te digo a ti, si tienes eso y el cobre te da alerta amarilla, ¿por qué el ayuntamiento no salió el miércoles, jueves y viernes ¿verdad? Hacer los ajustes de prevención. Vamos, los inbornales puntuales porque óyeme, vivimos en el mismo país. O sea, en mi zona, Cristo Rey, la fe, la secundación 2, yo sé dónde se llena, tú lo decías en un corte, dónde se llena las calles. Entonces no lo va a saber el ayuntamiento porque usted no se movió a esos puntos clave. Porque usted no fue a darle mantenimiento jueves, viernes y sábado un comunicado de la población no saquen la basura este fin de semana. El viernes no saquen basura. El frente del centro de menores de Cristo Rey de las 41. Una piscina, yo lo grabé. Era una piscina. Yo lo grabé. Y el clarísimo, le dije a... Nosotros tuvimos que hacer muchísimos malabares para llegar a la casa y yo le dije a mi hermano que andamos en el vehículo, no te metas por ahí porque eso es el diablo, doblemos aquí en la prolongación tiradente. Ausente totalmente. Una cosa horrible, el frente de ese centro de retención ahí de menores, la puerta casi no se veía. La puerta casi no se veía. Y no hay ningún tipo de justificación para que en este país caigan 200, 400 milímetros de agua y pase lo que pasó porque estamos en un país tropical con vasta experiencia en fenómenos atmosféricos donde todos los años en meses específicos pasan estas cosas es para que tengamos una política de prevención ejemplar en la región, ejemplar como la tiene Cuba, por ejemplo, ¿entiendes? Pero aquí no. Aquí estamos como que estamos como que vivimos donde, no sé, donde no pasan tormentas cuando pasa, bueno, algo que nadie esperaba. Pero es que vivimos, mira, es que desde el ayuntamiento y eso viene desde la administración de David Collado, lo que hay una suerte de pasarela para garantizar la imagen del alcalde de turno. Mira, te voy a agregar esta información importantísima. Ah, no, lo que quería decir, ¿por qué está pasando eso? Porque la administración que se le paga por eso la está llevando el PNUD, Programa de las Naciones Unidas, está llevando la administración para desentenderse de escándalos de corrupción. O sea, lo que quiero decir es que en sentido estricto desde la alcaldía hay dos administraciones que lo que les importa es quedar bien, pero es ante las cámaras más nada y estamos pagando millones de dólares por eso. Bueno, es que bueno, quería aportar esto, esta noticia para que quede en el subconsciente o en el concierto de la gente que nos escucha. Esto es una noticia del 20 de diciembre de 2022. El Senado aprueba préstamos de 140 millones de dólares para mantenimiento de infraestructuras viales. Ok, ¿dónde está ese dinero? Nosotros somos la quinta pata, Mario Herrera, Edwin Cruz, José Maracallo, suscríbete, comenta y comparte.